Buenos días a todos y a todos, empezamos hoy una nueva sesión, esta sesión va a estar relacionada con, seguimos trabajando las actividades en el aula virtual, pero de forma específica vamos a trabajar el tema del taller. Esta sesión en directo está enmarcada dentro del programa Acompaña a Ti, ¿de acuerdo? Y yo soy Alicia García, que soy personal del soporte técnico y pedagógico de la unidad de apoyo de docencia virtual y la encargada de la sesión de hoy. Pues como les comentaba, la sesión de hoy versa sobre lo que es el taller. El taller es una actividad del aula virtual que algunos de ustedes la han utilizado, es una actividad que se considera que es para la coevaluación, conocido también como evaluación por pares o la evaluación entre iguales. El objetivo de esto es que el alumno forme parte de la evaluación y evalúe también a los compañeros, que nosotros en nuestra nota de calificación o la nota final de la asignatura, pues también contemplemos la evaluación de lo que hacen los compañeros respecto al trabajo de otros estudiantes. Respecto al taller, quería puntualizar cuatro puntos que están viendo ahora en esta presentación, que son las fases. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de configurar el taller tenemos que pasar por diferentes fases y tenemos que saber en qué momento estoy y cómo volver hacia atrás o seguir el proceso y tenerlo claro para podérselos explicar al alumnado porque va a ser fundamental. Dentro de esas fases que se las presento ahora está la fase de configuración, la de envío con la asignación, la de evaluación, calificación y cierre. Esta fase que les he puesto aquí, que ahora se las voy a explicar y las iremos configurando en una actividad taller, unas están las desarrolla el profesorado y otras el alumnado. En cuanto al profesorado, es el encargado de configurar la actividad, de asignar los envíos, ajustar la calificación y hacer el cierre de la actividad. Por otro lado, el alumnado será el encargado de realizar los envíos y empezar a evaluar. Bueno, entonces es fundamental que cada una de estas fases tengamos claro quién tiene la voz cantante o es responsable en ese momento. Un aspecto que quiero señalar y que he tenido a lo largo de los asesoramientos que he tenido con nuestros compañeros y compañeras que veo que están en la sesión hoy sobre el taller, es que en relación a los grupos, la actividad taller tiene un diferente comportamiento, diferente a la tarea, ¿vale? Lo que si configuramos un taller por grupos separados o visibles, no funciona o no tiene el mismo comportamiento como una tarea. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Después con unos ejemplos que he preparado, pues yo se los voy a ir mostrando y los vamos viendo, ¿de acuerdo? Pero que vean, que tengan un presente ahora que el comportamiento en cuanto a los grupos es diferente. Y un aspecto muy importante en el taller van a ser los plazos, que debemos cumplir los plazos. Los plazos de envío, los plazos de evaluación, ¿vale? Sobre todo el alumnado, porque si pasamos de la fase de envío a la fase de evaluación y hay algún alumno que no ha enviado, pues el proceso se nos va a quedar ahí con ese alumno que no ha enviado y que no va a ser evaluado. Si es verdad que es muy flexible la actividad para volver a la fase anterior, asignar el trabajo, permitir que ese alumno envíe el trabajo y lo asignemos, pero que si cumplimos los plazos yo creo que les va a ir mejor a ustedes, ¿no? Como docentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 15 alumnos que tener 80. Entonces yo creo que si cumplimos la fecha, el proceso va a su fin, pero de todas maneras también les digo que es muy fácil volver a las fases anteriores para rescatar a algún alumno que se haya perdido en el proceso o ustedes ya toman la decisión de penalizarlo, ¿no? Por no cumplir las fechas. Pero bueno, eran aspectos que yo quería dejar claro en cuanto al taller. Tener claro que es una actividad para la coevaluación y que vamos a trabajar por fase. Entonces les voy a presentar a continuación ya talleres que yo tengo aquí creados para ir sobre ejemplos ya configurados. Para configurar cualquier tarea de cualquier actividad de la obra virtual, ya saben que ustedes activan la edición, se colocan en la sección que quieren crear esa actividad, acceden y dentro de las actividades encontramos el taller. Una vez que accedemos al taller nos va a aparecer la ventana de la configuración y estos serían todos los parámetros que deberíamos tener en cuenta a la hora de configurar un taller, ¿de acuerdo? Yo voy a cancelar ahora porque quiero entrar en uno de los talleres que ya tengo configurados, porque tengo todos los apartados cumplimentados, ¿vale? Para que después vean en caso real. Entonces aquí yo tengo un taller que al tener la edición activa, saben que con los tres puntitos podemos editar ajustes, o accediendo al taller en la parte superior con la nueva edición de Moodle, tenemos aquí ya el botón de configuración y me va a llevar a la ventana de configuración de este taller que previamente ya tenía configurado, ¿de acuerdo? Bueno, primeros apartados a cumplimentar, pues tenemos un apartado general, como siempre, el nombre, este, esto pues es lo mismo que hacemos en un foro, en una tarea, en un cuestionario, ponemos el nombre de la actividad, el apartado de descripción, donde aquí pondrían las instrucciones o en qué consiste esta tarea, cómo deben trabajarla, sobre todo esto de las fechas que les estoy comentando, los criterios de evaluación, aunque hay apartados específicos donde tienen que ir describiendo todos estos contenidos, pero bueno, sería el enunciado de la actividad que sepa el alumno que va a participar en el proceso de evaluación, pues aquí pondríamos unas instrucciones muy generales. El siguiente apartado está el ajuste de calificación, aquí ya nosotros tenemos que determinar qué estrategia de calificación, y hay cuatro. Calificación acumulativa es aquella la que permite, bajo unos criterios que ustedes previamente han definido, criterios de evaluación o aspectos a evaluar, que debe evaluar cada estudiante, el alumno podrá, sobre cada criterio o cada aspecto, hacer un comentario y puntuarlo de 1 a 10. Eso es lo que significa calificación acumulativa. La de comentario es la que permite solo poner comentario en cada uno de esos indicadores o criterios que ustedes previamente han establecido. El número de errores, aquí es sobre esos criterios, aspectos que yo he puesto en la evaluación, tendríamos dos alternativas para evaluarlos, sí o no. Se cumple ese criterio y el alumno lo valoraría en sí y no. ¿De acuerdo? Y la rúbrica en la que establecemos esos criterios y los vamos a evaluar según un intervalo que vayamos estableciendo. Pues 0 no se cumple, 1 se cumple pero de una forma pobre, 3 pues 2 pues tiene mucha fundamentación, 4 ha contemplado la bibliografía, ¿no? Es una rúbrica con diferentes indicadores sobre varios aspectos. En este caso yo he elegido la rúbrica, ¿de acuerdo? Pero que sepan que existen estos cuatro parámetros o estrategias de calificación. A continuación debemos determinar la puntuación o la calificación. El sistema nos permite calificar, que nos califiquen por el trabajo que hemos enviado y por haber participado en el proceso de evaluación. Por defecto, viene, la puntuación está de 0 a 100, ¿de acuerdo? Y viene por defecto que 80 hasta un 80 para valorar tu trabajo. Y un 20 por haber participado, por ser evaluador y participar en el proceso. Estos parámetros ustedes, la calificación la pueden modificar. Yo personalmente suelo poner en lugar de 80, lo valoro sobre 10 y entonces le pongo un 8. La máxima nota por tu trabajo lo van a valorar tus compañeros sobre 8 y usted por haber participado en este proceso le voy a puntuar un 2. ¿Vale? Yo lo suelo hacer por puntuación, pero también lo pueden hacer pues de 0 a 100, ¿de acuerdo? Porque saben que después en el calificador nosotros podemos recalcular la nota sin problema. Y también nos permite, pues de la evaluación, la calificación por el envío, cuál es la calificación para aprobar a partir de qué nota, igual que para la calificación de aprobar por participar en el proceso. ¿De acuerdo? Pero en principio lo vamos a mantener como viene por defecto. Lo único que ustedes lo ajustan a sus criterios, ¿de acuerdo? El siguiente apartado, parámetros de envío. Aquí es donde vamos a configurar y vamos a poner las instrucciones para el envío. Si tienen que subir un PDF, si tienen que subir la presentación, pues aquí pondríamos las instrucciones en cuanto a la primera fase, que una vez que nosotros configuramos el taller, el alumno pasamos a la fase de que el alumno envíe su trabajo. Pues aquí pondríamos un pequeño enunciado, una breve descripción que no es obligatoria, pero que convendría, pues siempre recordar al alumno que se encuentra en la fase de envío, recuerda que debes apuntar el PDF de la presentación que hemos trabajado durante el cuatrimestre, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y después pueden determinar si es texto o archivo, si es archivo, cuántos archivos pueden subir, apuntar, el tipo de archivo que pueden apuntar, y el límite o la capacidad de cada uno de esos archivos. Esto sí es muy parecido a la tarefa, ¿de acuerdo? Porque son parámetros epígrafes que ya estamos acostumbrados a trabajar. También hay un apartado aquí dentro del envío que sí van a permitir ustedes que envíen fuera de plazo. ¿Vale? Entonces, ahí ya seríamos un poco más flexibles. Si alguien no cumple la fecha de envío o se queda atrás, pues como dejamos que lo entregue fuera de plazo, lo podría entregar sin problema. ¿De acuerdo? Después pasamos a la configuración de la evaluación. Ya hemos configurado los parámetros generales del taller, el envío y ahora la evaluación. Aquí también nos vamos a encontrar que podemos poner las instrucciones sobre la evaluación. Tendríamos que dejar claro los criterios que vamos a ampliar, cómo deben evaluar los trabajos de los compañeros. ¿Vale? Entonces, aquí sería en este apartado de descripción, instrucciones para la evaluación. Y aquí también podríamos decir si los estudiantes pueden evaluar su propio trabajo. Si lo marcamos es que lo vamos a permitir, si no lo marcamos es que siempre va a evaluar el trabajo de otro compañero y no el propio. ¿De acuerdo? Después está el apartado de comentarios. ¿Qué es el apartado que aparece? Bueno, nos permite evaluar dos cosas. Por un lado, que en cada proceso, en cada fase del taller, se visualice un pequeño editor para que el alumno comente sobre cada criterio, cualquier aspecto de sus aportaciones como comentario. Y después nos permite el sistema que una vez que nosotros cerramos la actividad taller que ya ha finalizado, aparezca un pequeño texto con nuestras conclusiones como docente. ¿Vale? Yo lo veo así. Entonces, estas conclusiones son las que aparecen al final y son las del profesor. Y el método de retroalimentación global, que en principio está habilitado de forma accional, es el que aparecería en cada una de las fases por si queremos añadir algún comentario o el alumnado quiere añadir algún comentario. ¿De acuerdo? También lo podemos deshabilitar o ponerlo obligatorio. Es decir, yo evalúo a mi compañero y le pongo la nota, pero aparte el profesor me obliga a poner un comentario que es por qué lo he evaluado de esa manera. ¿Vale? Los obligo. En principio viene opcional y lo dejamos aquí. También dentro del taller hay un apartado de envíos de ejemplos que nos va a permitir poner la plantilla o poner como ejemplo todos los criterios de evaluación para que practiquen antes de empezar a hacer el taller. Como si fuera un repasar, no, hacerlas, evaluar antes de evaluar realmente a los compañeros, pues como ejemplo, como prototipo, ¿no? De hacer una prueba piloto antes de empezar a evaluar. Que no me salía la palabra como prueba piloto. Bien. Entonces aquí también nos da antes de empezar el taller, porque ahora podríamos aquí la disponibilidad, pues hacer esas pruebas. Ya en disponibilidad podemos aquí establecer la fecha de envío, cuándo empieza y cuándo finaliza el envío, y cuándo empieza la fase de evaluación y cuándo termina. Es lo que yo les dije, que es muy importante respetar esta fecha para que el proceso vaya continuando, se vaya siguiendo desarrollando hasta que lleguemos al final. Si nosotros ponemos una fecha límite, que ahora no la he puesto, si la marcamos, verán que nos va a salir esta frase aquí, esta condición o esta opción que nos va a permitir de, una vez que termine la fase de envío, pase automáticamente a la fase de evaluación. ¿Vale? Entonces, si ponemos fecha de inicio y fin, podemos marcar, ponemos otra fecha aquí, cuándo comienza la evaluación, y el sistema lo haría de forma automática. Yo les recomiendo que las primeras veces que utilizamos el taller, y dependiendo también del número de alumnos, lo podemos programar, que pase de forma automática, pero convendría que nosotros hagamos un seguimiento para ver, pues, si los han enviado todos, quién falta pendiente, si alguien no lo ha mandado, pues mandarle un correo para que esté pendiente y lo mande, después hacemos la asignación de forma manual. Entonces, en principio va a depender un poco de los primeros talleres, pues, que estén guiados y seguidos, ¿no? Hacer un seguimiento por nuestra parte. Y después ya cuando tengamos mucha experiencia y el alumnado también sepa utilizar el taller, pues ya sí podríamos programarlo para que marche solo. ¿De acuerdo? Yo en principio voy a quitar todo, bueno, aunque no voy a guardar los cambios, pero voy a dejarlo como lo tenía. Y por último tenemos los dos apartados que tienen todas las herramientas del aula actual, que son los ajustes comunes, ¿vale? Lo de siempre que esté visible, forzado, grupos, ahora no vamos a configurar grupos, y si tenemos que configurar alguna restricción que tampoco vamos a establecer. ¿Vale? Entonces, haciendo un repasito importante que hemos hecho a la hora del taller, pues poner su nombre, la descripción de la actividad en que consiste, establecer el método de calificación, la puntuación que le voy a dar al alumnado, tanto por su envío como por haber participado en el proceso, las instrucciones para el envío, permitir en este caso que adjunten un archivo, que va a ser evaluado por el resto de compañeros, las instrucciones para la evaluación, y las conclusiones. ¿Vale? No son, estos tres apartados no son obligados, pero yo creo que está bien para que el alumno sepa en todo momento en qué fase está y cómo lo debe hacer en cada una de ellas. Entonces yo creo que las instrucciones son importantes. La disponibilidad, cuando se abre y cuando se cierra todo este proceso, y guardamos cambios y mostramos. ¿Vale? Yo voy a cancelar para mantener, respetar la configuración que ya venía, y una vez que ya configuramos los parámetros generales del taller, nos aparece la siguiente ventana, donde si se dan cuenta aparece la fase de configuración, la fase de envío, la devaluación, calificación y el cierre del taller. Y ahora nosotros vamos a ir trabajando. Yo ahora mismo me encuentro en la fase de envío, que vamos a volver hacia atrás, como ven, que les comentaba yo que es muy flexible volver a la fase anterior, porque una vez que ustedes guarden los cambios se van a encontrar estas fases resaltadas. ¿Vale? Yo estaba en una fase ya posterior, pero nos vamos a encontrar esta fase. En esta fase verán que tenemos estos tics que aquí, de que nos indican de, ¿hemos hecho la descripción del taller? ¿Las hemos definido? Sí. ¿Las instrucciones de envío las hemos hecho? Sí. ¿Editar el formato de evaluación? En un, la primera vez ustedes no van a tener el formato, y ahora se los voy a enseñar, que el formato nuestro que habíamos elegido es el de rúbrica. Entonces, en este momento, cuando guardamos cambio y vemos esta ventana, de este, de la fase de configuración, no faltaría dar el formato a la evaluación, es decir, definir los criterios o los aspectos que van a evaluar los estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a acceder, y como he elegido la rúbrica, he establecido dos criterios. Uno es la contextualización, si el trabajo contempla el apartado de contextualización, esto es un ejemplo, ¿vale? Y los niveles de calificación, cero. Cuando no se contempla, uno, pues se presenta con fundamentación, dos, dos puntos por, se presenta la fundamentación, pero con un análisis de necesidades, con más profundidad, se presenta esa contextualización. ¿De acuerdo? Pues hasta ahí dejo, hasta el nivel dos, dejo yo el primer criterio, y establezco otro criterio, que es el de la biografía. Cero, no se cita. Uno, se cita incorrectamente, y dos, se cita correctamente. ¿Vale? Y así vamos estableciendo la rúbrica. Si nosotros queremos contemplar en la evaluación más criterios, vamos a criterio tres, y definen aquí el aspecto criterio evaluar. Yo les aconsejo que la definición sea más amplia, para que el alumno tenga muy claro qué se está evaluando en ese criterio, qué contempla, y los diferentes niveles. Cero, uno, dos, tres. ¿Vale? Los niveles que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Y por último le dan a guardar y cerrar. Entonces, de la fase de configuración, ya está toda terminada. No tienen por qué tener cumplimentado todos estos apartados, pero el del formato de evaluación sí es obligatorio, porque si no, no hemos establecido los criterios por los cuales el alumno va a evaluar. ¿De acuerdo? Pues una vez que tenemos la fase de configuración, ¿quién está tomando aquí el rol? ¿Quién es el protagonista? El profesor, porque es el que hace la configuración. Cuando el profesor le da a cambiar de fase, es decir, vamos a pasar de la fase de configuración a la de envío, le decimos que sí. Aquí ya se abre el proceso de envío. ¿Y los alumnos qué tienen que hacer? Los alumnos tendrían que ir enviando los trabajos. ¿Vale? Ahora mismo ningún alumno ha enviado nada. Pero, en la fase de esta, ellos deberían ir enviando esos trabajos. Para ver un ejemplo donde ya los alumnos están enviando esos trabajos, voy a salir un momentito y me voy a ir al ejemplo 2 que ya tengo aquí preparado. Es el mismo ejemplo, pero te lo he duplicado para que ustedes ahora vean como en la fase de envío y ya los alumnos han enviado. El alumno 1 ha enviado su trabajo, el alumno 2, el alumno 3, todos han enviado ya su trabajo. Pues una vez que ellos ya han enviado su trabajo, vuelve otra vez a tener protagonismo el profesor y tendría que hacer la asignación de envío. Ahora aquí vamos a asignar a cuántos evaluadores vamos a asignar a cada trabajo. ¿Quién va a evaluar el trabajo del alumno 1? ¿Quién va a evaluar el trabajo del alumno 2? Y así con el resto de alumnos. Nos vamos a asignar envío. Y yo por defecto, yo ya, por defecto no, yo lo he configurado de la siguiente manera. Que a cada trabajo, a cada alumno, se ha evaluado por dos compañeros. Por lo tanto, el participante 1 va a ser evaluado por el 7 y por el 6 y él va a evaluar al 4 y al 7. El 2 va a ser evaluado, ¿vale? El participante es evaluado por el 4 y por el 3 y el 2 va a evaluar al 5 y al 7. Esta configuración que ven aquí, yo la he hecho de forma aleatoria porque podemos establecer las asignaciones de forma manual, aleatoria o programada. ¿Vale? Yo lo he hecho de forma aleatoria. Fui a asignación aleatoria y le dije, número de evaluaciones por cada envío, dos personas van a evaluar cada envío o cada trabajo va a ser evaluado por dos estudiantes. Entonces yo aquí puse un 2 y en el resto de parámetros ustedes podrían. Si se equivocan en la asignación, ustedes pueden hacer una asignación, ver esa tabla que yo les mostré previamente y que vea que no está como a ustedes les gustaría la asignación. Vuelven aquí y lo pueden modificar. Y entonces tendrían que eliminar la asignación que estuviera ya establecida actualmente. ¿De acuerdo? Esto es para procesos de asignación posteriores. Y en el caso, en el caso ahora, la primera vez, ponen el número de evaluadores y normalmente yo suelo marcar este parámetro de que si alguien no ha enviado, que también siga con el proceso. Lo único que es, no va a ser evaluado por nadie, pero que él sí pueda evaluar a otro compañero que haya entregado su trabajo. ¿Vale? Yo tengo en cuenta este aspecto, ¿por qué? Por lo que les comentaba, para que el proceso siga y no se me atasque debido a que hay ciertas personas que no han entregado. ¿De acuerdo? Son situaciones que tenemos que resolver sobre la práctica. Entonces yo, la primera vez, pongo el número de evaluadores y que si alguien no ha entregado, que pueda seguir con el proceso, que pueda evaluar. Y guardaría a cambio. Al guardar cambio, mi asignación es la que les mostré anteriormente. Es esta, que cada trabajo, cada estudiante, tiene a dos compañeros que van a evaluar su trabajo. Toda esta fase es anónima, ¿vale? Los alumnos no saben por quién son evaluados, solo lo saben ustedes. ¿De acuerdo? Pues una vez que ya tengo la asignación a través de esta, la he hecho de forma aleatoria, vuelvo a taller y ya he terminado la fase de envío. Es decir, ¿el alumno ha enviado? Sí. ¿Yo he asignado? Sí. Pues paso a la fase de qué? De evaluación. Y le digo continuar. En la fase de evaluación, ya nos aparecen dos columnas con los alumnos. Es decir, el alumno 1, que ha entregado su trabajo, aquí, va a recibir la evaluación por parte del alumno 6 y 7. Y él va a asignar la evaluación al 4 y al 7. Si nos fijamos en un ejemplo ya más práctico de un alumno 6, verán que el alumno 6 ha sido evaluado por el alumno 5 y 8, el 5 sobre 100 le ha puesto un 40, sobre 80 le ha puesto un 40, y el compañero, el alumno 8, le ha puesto sobre 80 el 80. ¿Vale? Cuando ha hecho la rúbrica, pues les ha dado esa puntuación. Y el alumno 6, por ahora ha evaluado solo al alumno 1. Le faltaría evaluar al alumno 8. ¿Vale? ¿Por qué están unos en gris, en negro y otros en rojo? Lo rojo es que esas evaluaciones no se han realizado todavía. Entonces, ustedes cuando entren en el taller y vean que algún alumno está en rojo, ya saben que ese alumno todavía no ha sido evaluado o que él no ha evaluado. ¿Vale? Entonces también es muy identificativo, se identifica bastante rápido. Cuando en una tabla ustedes tienen 80 alumnos, y se dan cuenta que yo aquí tengo solo 7, 8. Cuando ustedes tienen bastante alumno, identifican muy rápido a aquel que le falta alguna fase por hacer. ¿Vale? Para poder hablar con él, retomar, volver hacia atrás. Y ahí tendrían que sobre la práctica, sobre la marcha, tomar una decisión. Entonces, ya ven, por ejemplo, ya ven el alumno 1, ¿no? que ha sido evaluado y la puntuación que ha obtenido. Y una vez que terminamos, finaliza la fase de evaluación, pasamos a la fase de calificación. Aquí vuelve otra vez el profesor a tener protagonismo, porque quien ajusta las calificaciones, siguiendo el ejemplo del alumno 8, del 6, verán que había recibido una puntuación de 40 y 80, y el sistema le ha calculado que su nota media está sobre 60 puntos. Y para ajustar, como nos podemos encontrar que alumnos se han evaluado su trabajo, una nota muy alta o muy baja, para que el sistema haga un ajuste sobre esa puntuación, yo les recomiendo que se van a encontrar en la parte de arriba, estando en la fase ya de calificación, el sistema les permite hacer un ajuste muy laxo, laxo, justa, estricta, muy estricta. Suelo marcarla de justa, y le digo recalcular. Porque si es muy laxa, se va a ir hacia la puntuación más alta. Si es muy estricta, se va a ir por la puntuación más baja. Entonces la justa, él me ha hecho un recálculo, porque aquí, cuando entro la primera vez, me encontré un 80, porque era como muy laxa. Al hacer el reajuste, me ha reajustado a 60. ¿Vale? Porque en este caso, hombre, amor no se denota mucho, pero cuando tenemos muchos alumnos y califican mucha gente, si vemos, amor, mucha diferencia de notas. Por ejemplo, aquí se los hice yo, hice un ejemplo para que vieran que podría haber un alumno que puntúe muy vaquito y otro muy alto, y entonces hace una media el sistema. Y la columna que nos encontramos más a la derecha, que es sobre 20, es la puntuación que recibe el alumno 6 por participar en este proceso. Es verdad que lo tiene incompleto, porque solo ha evaluado al alumno 1, le faltaría evaluar al 8, pero ya le ha puesto, pues, un 20 por participar en este proceso. ¿De acuerdo? Entonces tienen que tener en cuenta, y en la configuración lo habíamos dicho, una puntuación por el trabajo, por la entrega, y una puntuación por participar o por ser evaluador en todo este proceso. ¿Qué nos queda aquí? Ya terminando la fase de evaluación, el cierre. Y ya terminaría la actividad de ayer con toda la puntuación, si todos hubiéramos participado, todos los alumnos, pues tendrían las dos columnas completas. Yo las había preparado, aquí el caso del alumno 6, para que vieran cómo lo ve un alumno. Un alumno cuando entra al taller se encuentra esta ventana, la fase de configuración vacía porque él no tiene que hacer nada, en la fase de envío es donde él envía, que envió su trabajo, la fase de evaluación es la fase en la que él tiene que evaluar, y como de dos solo evalúa uno, pues se lo indica aquí el sistema, la fase de evaluación, él no hace nada, que sería la fase de calificación porque el reajuste lo hace el profesorado, y la fase de cierre. Una vez que lo cerramos, aparece al alumno las conclusiones, que convendría cerrar un poco el taller ustedes con su valoración y aspectos que hayan considerado, y este alumno se encuentra que sobre 80 le ha tenido una nota de 60 sobre su trabajo y por la calificación de la evaluación un 20. En la parte justo debajo de la nota encuentra que él envió su trabajo y las dos personas que él tenía que haber evaluado, el compañero 8 y el compañero número 1. ¿Vale? Y así esta sería la ventana que ve un alumno al entrar al taller. Como ven, es anónimo y clarita la nota que ha obtenido al final de todo el proceso. Voy a volver ahora como profesora. Pues así serían las fases que hemos pasado de configuración, del envío, la evaluación, la calificación y el cierre. ¿Vale? A mí me gustaría en este momento recordarles que tenemos los videotutoriales que a través del soporte de la UDV, en recursos de ayuda y soporte, tenemos los videotutoriales para que vean los pasos de cada una de estas fases de forma detallada y que los puedan seguir con las explicaciones que damos ahí en los videotutoriales y que si tienen alguna duda o hay casos particulares a la hora de configurar el taller que siempre deben contactar con la unidad de ausencia virtual que tienen aquí el correo y el teléfono para que consulten todas sus dudas y que nosotros les podamos ayudar a configurar porque yo sé que estas actividades a veces tiene una finalidad pero nos gustaría configurarlo en base a nuestras necesidades y al grupo de alumnos que tengamos.